En cuantito te vi de qué desencanto, qué desencanto Yo lo he pasado mi vida llanto tras llanto, llanto tras llanto En cuantito te vi de qué desencanto, qué desencanto Yo lo he pasado mi vida llanto tras llanto, llanto tras llanto Con tu amor soñé, llegar hasta el cielo Y ahora este desencanto, qué desconsuelo y qué desconsuelo Y ahora este desencanto, qué desconsuelo y qué desconsuelo